Gustavo Bolívar, director del DPS, dice que Gustavo Petro es un dictador raro. Las fuertes críticas que recibe el presidente Gustavo Petro de sus contradictorios también recibe conquistantes respuestas de sus defensores. Uno de ellos es el ex senador y actual director del Departamento de Prosperidad Social Gustavo Bolívar, quien con tono sarcástico público un mensaje en su cuenta en la red social X, para contrarrestar algunos de los argumentos con los que varias personas han calificado al actual primer mandatario como dictador. Bolívar inició su publicación diciendo que dictador raro es Gustavo Petro. Luego se refirió al proyecto de reforma de la salud, que fue tumbado en el Congreso pero el presidente no volvió a presentar. Igualmente la Corte Constitucional le negó media reforma tributaria y Petro lo acató. No aprobaron el presupuesto de 2025 en el Congreso y lo aceptó. Y cada mañana cientos de periodistas se ponen la camiseta de la oposición y no ha cerrado ningún medio. En la lista de actos antidictatoriales, Bolívar también mencionó la compra de tierras a precio comercial a los terratenientes para entregarlas a los campesinos. Un dictador que no es propia. Enfatizó y agregó que el banco de la república mantiene por las nubes las tasas de interés, deteniendo el crecimiento y el despegue económico del país y el presidente lo acaba. También dijo que si el Congreso de Estado obliga al jefe de Estado a detractarse, él lo hace. Así como él mismo fue quien le pidió a la Fiscalía investigar a su hijo. No ha perseguido a sus opositores. No les manda les más a las marchas de la oposición. Ni un herido en más de 20 marchas. Sin embargo, los juridistas le viven gritando dictado. Concluye el contundente mensaje del director del DPS.